Deporte Local Regional, ¿cómo les va? Bienvenidos y decía dentro del Deporte Local Regional lo que ha sido este adelanto importante de la sexta fecha postergada por lluvia el fin de semana anterior de la apertura de la zona sur 2024 con la derrota de la un líder alianza de Carrilobo con la pérdida de su invicto ante este muy buen equipo que es Asociación Deportiva del Arañado que lo tuvo a maltraer en los primeros minutos de juego. Ya vamos a observar inclusive el primer gol allí a los dos minutos de tiro libre un córner corto por parte de Juan Pablo Galleguillo y el mismo jugador jugada por izquierda del ataque con espacios de contragolpe del equipo del Chacho Flores para que de primera y pisando el área chica el mismo Galleguillo concrete. Antes de los 10 minutos el 2 a 0. Un doble 5 con Baldo con Ferreira sólido y en la delantera el Trompi como le dicen Olivera el mismo Galleguillo, Pomiro un estandarte de la defensa del Blen y Negro nada pudo hacer alianza de Carrilobo que por allí en el segundo tiempo mereció quizás un descuento pero nada más. Vamos a observar en primer término y escuchar junto con las imágenes la palabra del goleador Juan Pablo Galleguillo esto nos decía. Bueno, en la entrada sabía que iba a ser un partido bastante pesado, bastante luchado sabíamos que ellos venían a ganarnos como sea, venían punteros y bueno, así que lo podemos sacar el invicto y en nuestra casa, bueno, podemos sumar tres que es lo importante que nos faltaba sumar el local. ¿Te tenía fe allí a los dos minutos para ese tiro libre que entró directo? sorprendió a todo el mundo, especialmente al arquero Mago, ¿no? Sí, sí, siempre se intenta, se intenta el entrenamiento del partido y por suerte, bueno, por suerte entró, así que fue un goloce. Y siete minutos después, el segundo gol al líder del campeonato dos goles en nueve minutos, el mismo jugador, en tu caso no es un dato de todos los días. Sí, sí, bueno, eso fue gracias al equipo también, hicimos una buena jugada colectiva y por suerte, bueno, pudo entrar a pelota y sirve para sumar tres. Juan Pablo, esto estimula y mucho supongo a Blanquinegro para lo que será buscar la final del Provincial 20-24 el domingo en Laguna Larga. Sí, sí, bueno, esto nos da un envío anímico terrible para ir con todo, con todo el domingo e intentar ganar y bueno, clasifica, si Dios quiere, al final. Muchas gracias y mucha suerte el domingo por el Provincial. Dale. Un lindo primer tiempo vivido anoche, bien de entrecasa como solíamos vivirlo cuando éramos chicos, yendo a Fortín, yendo a San Antonio de Litín. Bueno, esa pelea de Pueblo, el arañado, la gente de Carrilobo, intenso, bien jugado, lo noqueó desde el Vamo, lo sostuvo, pensando más que todo en el próximo domingo, semifinales, partido de vuelta en Laguna Larga ante Neubel para tratar de pasar a esta primera final histórica en el Provincial, la gente del Blanquinegro. Pero hizo lo que pudo, Tato Martelotto, un segundo tiempo con su hijo Agustín, fallando en la mayoría de los disparos, raramente, de varios tiros libres, pero un gol allí de emboquillada, también Breso, el marcador lateral central, después terminó el marcador lateral derecho, el calvo jugador del canario carrilobense, y también Ludueña, Laureano Ludueña, el posomoyense, tuvo una clara, pero simplemente para descontar, un segundo tiempo que no tuvo absolutamente nada que ver. La palabra del DT perdedor, del siempre histórico y querido Tato Martelotto. Tato Martelotto, una derrota, por ahí yo digo inesperado en cuanto al comienzo del partido, dos goles, el mismo jugador en 8 o 9 minutos, Tato. Sí, dos muy lindos goles, uno de trato parada y el otro una jugada colectiva, que nos desacomodaron y bueno, el primer tiempo tuvimos 10, 15 minutos de control del juego, una situación clara que podríamos haber descontado, y en el segundo tiempo ya, si bien jugamos en campo contrario, tampoco tuvimos la claridad, creo que en línea general no hicimos un buen partido, no tuvimos el fútbol que nos permitía desequilibrar, llegar y poder inquietar a la DEA, así que bueno, nos tocó perder, creo que perdimos bien. Arañado es un equipo que tiene una contra muy importante, con algunos jugadores de buen pie y con espacio obviamente lastima. Así es, y no es fácil, seguramente el hecho de poder remontar dos goles tan temprano, digo en lo anímico, Tato, especialmente. Sí, y en lo futbolístico también, si bien lo tratamos de hacer en el segundo tiempo, con un poco más de control y unos metros más arriba, nunca llegamos con claridad como para descontar y meternos en partido otra vez. Seguramente van a tomar nota de esto, son partidos difíciles en una cancha siempre complicada, como es la DEA, que viene con el mecanismo lubricado del provincial, no hay ninguna duda que tiene este rodaje, pero queda mucho, siguen ahí arriba y la gente seguramente no va a perder el entusiasmo. No, no, espero que no, bueno, al menos nosotros no lo vamos a perder, al contrario, es un campeonato largo, la zona sur es difícil, este equipo viene de eliminar al 9 en el provincial, viene de ganarle a Huracán, que es el último campeón también de visitantes, así que a replantearnos, estamos bien, el camino es el correcto, así que esperemos fortalecernos de esta derrota y bueno, y enfocarnos en lo que viene. Un resultado, habiendo ya quedado libre varios de los equipos, en cinco fechas anteriores, pero no alianzas de Carrilogo entre ellos, que le pone un condimento muy especial a lo que viene, a todo lo que falta para este certamen de apertura, pero también a la próxima fecha, vamos a ver parcialmente la tabla de posiciones, con este adelanto del 2-0 de ADEA sobre alianza de Carrilogo, que obviamente quedó líder todavía con 13 puntos, Unión y Granaderos con 8, el Esportivo Cruz Acanta y ADEA, ahora con 7 unidades, había comenzado mal el blanco y negro, Almafuerte y Filo tienen 6, Unión Deportiva Las Peur con nuevo técnico Luis López y Huracán que queda libre en esta sexta fecha 5, Mitre 4, Fortín Esport Club 3. ¿Cómo sigue? Y todavía todos tienen chances, por eso realmente interesante la continuidad de esta sexta fecha. Allí lo observamos, realmente con la derrota de anoche de ADEA, y el posicionamiento, perdón, de Carrilogo y el posicionamiento de ADEA, el choque de Celestes y Almafuerte se torna realmente interesante, necesita los 3 puntos obviamente, el equipo de Martínez, el Celeste, va a la hora 22 la primera división de este viernes, muy tempranito, 11 tercer especial y a la 1 de la tarde, un choque vital por la posición de ambos, el domingo en Las Varas Granaderos en el Deportivo Club Sacanta, solamente corrieron media horita, 17.30 la primera división, para Fortín Esport Club que necesita los 3 puntos para tener algo de chances, y un filo que obviamente está bien posicionado, que ya ha quedado libre en la primera fecha, y por la noche un unión sólido, hora 21.30, ante un unión deportiva Las Peur, que necesita la victoria para posicionarse. Pero realmente, con todo lo que falta, uno puede decir que esta fecha, que ojalá pueda llegar a disputarse el próximo domingo, con el pronóstico de lluvia, seguramente sin inconvenientes, para mañana por la noche, allí estaremos entre Mitre y Almafuerte, será para alquilar barcones, veremos el próximo lunes, cómo queda en definitiva, de cara a todo lo que resta, incluso de la primera rueda, un muy atractivo por ahora, certamen de apertura de la zona sur. ¡Gracias!